...y la mejor película nominada por año es... ...y la mejor película nominada por año... 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 Soy un maldito veneno que viene en plazo de besos Tengo besitos de miedo Me he jugado a tu ser servido Soy un iluso perdido Que vende el alma por las erizas Soy un maldito veneno Esto se va por el peor Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A ver de ti este hielo Soy un maldito veneno Soy un maldito veneno Ahora si con ustedes Por favor un fuerte aplauso Al grupo mexicano Aquí en los Oscars Un fuerte aplauso por favor para Lala 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 Y ya verás lo que haré Y ya verás lo que haré A mi lado Y ya verás lo que haré El peor Y ya verás lo que haré El peor Un perdón Y me apelé a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, 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 por haberte confiado sin lugar. Hoy te pido perdón, 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 por haberte confiado sin lugar. Hoy te pido perdón, 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 perdón. falta historia de amor y que si no soy todo por haber esperado demasiada pero por haber venido y bueno, bueno, Cana, no te dije pero resulta que, pues a falta de presupuesto nos pidieron que diéramos el siguiente premio ¿cómo la ves? ¿cuál premio? este, ¡el premio! entonces, con ustedes presentamos las películas nominadas ¿de qué crees? ¿de qué? no sé de película romántica un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso aquí tenemos ¿cómo te sientes con este premio que acabas de ganar? muy bien un aplauso por favor ¿cómo te sientes con este premio? 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 ¿cómo te sientes con este premio que acabas de ganar? ¿cómo te sientes con este premio que acabas de ganar? ¿cómo te sientes con este premio? ¿cómo te sientes con este premio? ¿Cómo te sientes con tu premio, James? Muy orgulloso, luchamos mucho para llegar aquí y logramos nuestro objetivo, gracias. Un aplauso para James Cod, por favor. A continuación, nuestro último baile, James Cod. Gracias. 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 Gracias.